Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y en Francia, le platico, los habitantes de una pequeña localidad llamada Bourgat están esperando con ansias el supuesto fin del mundo, ya que este lugar, sin que se sepa a qué se debe la creencia, tiene la reputación de ser un refugio cuando tenga lugar el apocalipsis. Es tal, la fama de esta zona, que los hoteles cobran hasta 1,500 euros, o sea, como 20,000 pesos, para pasar allí la supuesta última noche de la humanidad, que sería, ¿sabe cuál? La de hoy, la de hoy por la noche. Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Noticias e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos.